¿Qué piensa usted del régimen político venezolano y qué piensa usted del régimen político cubano? La pregunta concreta es, ¿considera que son dictaduras o no? No. Considero que cada pueblo tiene su... Estoy convencida de la importancia de la autodeterminación de los pueblos y que en la medida en que en Venezuela hay un presidente electo en elecciones libres, Venezuela deberá resolver sus problemas. Creo que sí los tiene y deberá resolverlos. ¿Y Cuba? Y Cuba es una sociedad diferente que encontró un camino diferente, que tiene una gran cantidad de aspectos de la realidad que son poco conocidos. Tienen su forma de participar, que no sé, extraña a nosotros. Diferente, no lo considero una dictadura. Gracias.